El colectivo de profesionales del derecho, especialistas y trabajadores de la Fiscalía Municipal de Niquero recibió la bandera de proeza laboral. Alina Medina Freeman, fiscal jefa de la institución jurídica en la provincia de Granma, entregó el estandarte a su homólogo en el territorio niquereño, René Fonseca Licea. Significa primeramente un gran honor y un gran reconocimiento para la labor de todos los trabajadores de la Fiscalía y desde luego entraña mayor compromiso, mayor lealtad a la tarea, a la misión que tiene la Fiscalía para con la patria, para con el pueblo y desde luego esa bandera puede confiar la Central de Trabajadores de Cuba y la Revolución que va a estar por siempre en Buenos Aires. La bandera de proeza laboral recorre por estos días territorios de la provincia de Granma para reconocer la labor que desarrollan los colectivos de estas instituciones en cada municipio como parte de las actividades por el aniversario 50 de la Fiscalía General de la República de Cuba. El proceso que estamos acometiendo en la actualidad tiene que ver con haber recibido de manos de la Central de Trabajadores de Cuba a la Fiscalía General de la República en este 50 aniversario que estaremos conmemorando el próximo 23 de diciembre la bandera de proeza laboral, que por supuesto constituye un reconocimiento a todos los trabajadores que de una manera u otra han contribuido a la formación desde su génesis de la Fiscalía General de la República del cumplimiento cabal de las misiones constitucionalmente asignadas. En este momento la bandera está transitando por la provincia de Granma después de haber hecho un periplo desde el occidente cubano y estaremos entregándole el próximo 4 de julio a la hermana provincia de Santiago de Cuba después de transitar por todos los colectivos de la provincia. O sea, todas las fiscalías de toda la provincia y de todo el país estarán recibiendo en algún momento la bandera de proeza laboral. El colectivo laboral de la Fiscalía Municipal de Niquero recibe este reconocimiento comprometido con su función social de hacer cumplir la legalidad y ejecutar cada uno de sus procesos penales según lo establecido en las leyes vigentes y la Constitución de la República. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión.